Hoy día queremos partir con ustedes con nuestro saludo de nuestras autoridades que nos acompañen, dar el contexto respecto de cómo queremos interactuar en este webinar con ustedes. Queremos que sea una instancia participativa, obviamente. Estamos en un formato que permite activar cámaras y generar un diálogo abierto con ustedes. Así es que los vamos a invitar también a que presentan sus cámaras y nos saluden también por el chat para saber desde a dónde se están conectando desde la región. Luego queremos obviamente ir al fondo presentándoles el Acuerdo Escazú. Sabemos que muchos de ustedes han tenido algún acercamiento, habrán escuchado algunas noticias respecto de este instrumento internacional, pero queremos profundizar un poco más, que vayan con alguna información respecto del contenido más específico de este acuerdo. ¿Cuál es su alcance, sus objetivos? Y obviamente cómo esto podría también incidir en lo que hacemos cotidianamente y sobre todo a quienes trabajamos específicamente en los temas ambientales en nuestro país. Así es que es fundamental aquello. Vamos luego, y es nuestra pretensión, el desarrollar un diálogo con ustedes, un trabajo de taller, a partir de varias preguntas que tienen que ver con los pilares del Acuerdo Escazú. Queremos generar un diálogo, ahí les voy a explicar en detalle cuál es el sentido, pero en términos generales, transmitirles que estamos desarrollando este tipo de eventos en distintos lugares del país, con distintos actores, para poder recoger opinión. Recoger opinión respecto de la implementación, cómo podemos implementar, cuáles son las dificultades que tenemos para implementar Escazú, respecto de los pilares fundamentales que son acceso a la información ambiental, la participación en la toma de decisiones ambientales, la justicia ambiental. Y también referirnos respecto de la protección y defensa de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, también que es parte del acuerdo. Así que, de esos temas fundamentales, queremos conversar con ustedes, y recoger, como les planteaba, opinión. Y luego generar una plenaria, diálogo abierto, para que podamos hacer un cierre de esta jornada. Estamos iniciando ya pasadito las 10 de la mañana, hora de Magallanes, y pasadito las 9 acá en el resto de la región. Y vamos sumando y sumando a personas que vemos que se van integrando a este webinar. Respecto de cómo queremos interactuar con ustedes, por favor, insisto en la idea de poder activar cámaras. Queremos ver rostros, queremos ver caras, ¿cierto? Que ustedes nos vean a nosotros también y poder generar este trabajo más abierto y de diálogo, ¿cierto? Y eso es mucho más atendible y se entiende que resulta de mucho mejor cuando nos podemos ver todos y todas. Así que, por favor, eso. Micrófono, mantenerlos silenciados mientras no hay intervenciones, porque estamos todos con posibilidad de activar cámaras y todos con posibilidad de activar nuestro micrófono. Entonces, pedirles, por favor, que tengan atención de mantener aquí, en este ícono de micrófono, mantenerlo bloqueado mientras ustedes no estén haciendo uso de la palabra, ¿cierto? Podrán registrar sus preguntas, sus dudas, siempre a través del chat. Así es que, por favor, siéntanse la libertad en cualquier minuto de ir haciendo sus intervenciones por escrito, igual, de igual forma. Cuando tenemos bloques que hemos dispuesto para preguntas y respuestas para sus intervenciones. Y para eso, les pedimos, para tener un orden, levantar la mano, que es el ícono que ustedes también tienen en sus computadores, de tal manera de que podamos ir ordenando las intervenciones. Esas son las reglas básicas. Y como les comentaba, en esta primera parte, queremos ofrecer la palabra y dar los saludos de inicio a nuestra Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Marallanes, a Daniela Drogueda, a quien ya invito a activar su cámara y su micrófono para que nos dé sus saludos iniciales en esta actividad. Ahí estoy viendo, bueno, algunas personas que están activando sus cámaras. Y, Seremi, si está por ahí, por favor. Sí, aquí estoy, Gabriel. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Agradecidas por esta convocatoria. Como bien decía Gabriel, nos tocó una mañana compleja, ideal para el mundo virtual en todo caso, porque Magallanes está completamente nevado y con hartas emergencias ocurriendo en distintos espacios. Nosotros incluso desde la Seremia también estamos teletrabajando. Hoy en día volvimos un poquito a este formato. Pero con todas las pilas puestas para trabajar y compartir en este taller un espacio de conversación y de también intencionar y ver cómo funciona y si se podría aplicar el acuerdo de Escazú en nuestra región. Hemos tenido varias iniciativas desde el año pasado con talleres comentando de qué se trata el acuerdo de Escazú. Obviamente un poco bastante centralizado a nivel regional porque lo hemos podido hacer solamente en Punta Arenas, pero también lo hicimos en formato híbrido junto al INDH, junto a la Universidad de Magallanes y al SCAC Magallanes también. Además tuvimos un concurso y se elaboró una memoria donde se cuenta y se comparte un poco todas las vivencias de los distintos defensores y defensoras ambientales que tenemos en esta región y que también se han visto vulnerados en sus derechos en cuanto a su capacidad de poder defender el territorio, a su capacidad de estar dialogando y poniendo ciertas problemáticas ambientales que muchas veces no se ven. Entonces en ese sentido seguir trabajando en este espacio de colaboración y de cuidado también mutuo en tanto a los derechos humanos que tenemos para las temáticas ambientales y ver cómo también hacemos crecer esto y que ojalá en ningún momento lo tengamos que utilizar, pero cuando se tenga que utilizar tengamos afinados también los protocolos y las conexiones para poder proteger a quienes hoy en día están preocupados y preocupadas del territorio y del cuidado del medio ambiente. Así que agradecidas por su tiempo, agradecidas por su interés porque esto nos viene muy bien y es algo como bien decía mi colega que se está haciendo a nivel nacional, entonces bueno tener también la visión de la comunidad de Magallanes. Veo a harta gente de distintos espacios, principalmente de ONG, de turismo, veo gente de servicios públicos, gente de los pueblos originarios, así que también agradezco un montón eso que puedan estar compartiendo y entregando parte de su conocimiento a este tipo de taller. Así que agradecidas, yo voy a estar entrando y saliendo porque como hay contingencia me toca estar en distintos espacios, así que voy a estar igual muy atenta y en lo que pueda colaborar feliz dentro de este espacio de taller. Así que muchas gracias. Excelente, Seremi Daniela, que nos ha contextualizado también justamente el trabajo que han estado desarrollando en la región de Magallanes, específicamente respecto de este acuerdo y comentarle que lo hemos querido difundir también porque son prácticas y acciones que ustedes han desarrollado en la región de manera, digamos, que hay que destacar. O sea, ciertamente hay que destacar. Se valora y hay que visibilizar ese trabajo puesto que no en todas las regiones ha ocurrido. Queremos que esto cada vez más, como una bola de nieve, hablando de la nieve, pueda ir creciendo, las regiones haciéndose parte y tomando decisiones también propias de ir difundiendo, instalando capacidades y viendo formas de buscarle mayor fuerza y alcance a este acuerdo. Así que muchas gracias, Seremi. Comentarles que ya vamos a dar inicio a lo que es la primera parte, el primer gran bloque de presentación de este acuerdo de Escazú. Así que para eso vamos a interiorizarnos primero con un video corto al cual nos vamos a invitar a escuchar y a ver que nos da también un contexto general desde donde este acuerdo ha nacido en el ámbito internacional. Así que previo a ir mostrando ya láminas respecto de esta actividad queremos ir contándoles en términos del contexto más internacional. Recordar que estamos grabando esta actividad. Para nosotros es fundamental mantener registro, obviamente, de las intervenciones, principalmente las opiniones que se van a suscitar, de esta manera de poder llevarlo a una buena sistematización y nos pueda servir para lo que es el proceso de elaboración del plan de implementación de Escazú en nuestro país. Así es que, dicho aquello y creo que siempre me pasa que parto y no me presento, parece que no me presenté, así que voy a comentarles que mi nombre es Gabriel Mendoza y yo trabajo, soy profesional de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana del Ministerio del Medio Ambiente a nivel central. Así que gustoso en ser su anfitrión el día de hoy. Bien, entonces estamos listos para escuchar este video. Vamos, corre video. América Latina y el Caribe es una de las regiones más megadiversas del mundo y posee un vasto patrimonio natural. La región cuenta con 8 de los 17 países megadiversos del planeta y posee el 28% de las tierras cultivables. Además, representa un tercio de las reservas de agua dulce y el 22% de la cobertura forestal a nivel mundial. Pero enfrenta desafíos ambientales apremiantes. A la pérdida de diversidad biológica se suma la desertificación, la deforestación, la acidificación de los océanos y el cambio climático. La región es también muy vulnerable a los desastres naturales, siendo la segunda en el mundo más expuesta a estos desastres. Además, existe una elevada conflictividad socioambiental y es el lugar más peligroso para la defensa del ambiente con más de dos tercios de los asesinatos reportados a nivel global en su mayoría pueblos indígenas. El Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y ofrece una herramienta sin precedentes para enfrentar estos desafíos. El Acuerdo de Escazú contribuye al derecho a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible de las generaciones presentes y futuras, garantizando el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Asimismo, es el primer tratado a nivel global en proteger a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Muy bien. Espero que se haya escuchado bien y se haya visto bien. La verdad que es, a lo menos yo, tuve la posibilidad de verlo correctamente. Así es que voy a volver a compartir pantalla. ¿Me confirman si está se está viendo correctamente? Se ve correctamente. Muchas gracias. Bien, vamos entonces con este primer bloque como les comentaba sobre la presentación del Acuerdo de Escazú. Todos tienen, bueno, tenemos varias personas hoy día conectadas y me gustaría que pudieran levantar la mano ¿Quiénes son las personas que han escuchado hablar de este acuerdo? Si posiblemente, por favor, si son tan amables, levánteme la manito para conocer ¿Quiénes son los que han escuchado hablar para tener una visión general? Ahí veo una mano levantada y no veo más manos. ¿Es así? Ahí hay otra manito. Muchas gracias por sus por sus manos. Ahí van apareciendo algunas manitos levantadas respecto de esta pregunta que les hacía quienes conocían quienes conocen el Acuerdo de Escazú. Muchas gracias Benjamín, María Francisca. Ahí vemos que hay algunas otras personas que no, así que fantástico el poder ir interiorizándolos respecto de este acuerdo internacional. Vamos entonces, ustedes vieron este video inicial que habla sobre el acuerdo regional. Se habla de acuerdo regional dado que se refiere a América Latina y el Caribe. en ese sentido tiene este nombre de región de América Latina y principalmente trata sobre los accesos a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en esta región. Así es que de eso específicamente es lo que trata este acuerdo y como ustedes veían en el video tiene un enfoque de punto de vista constituirse una herramienta para enfrentar lo que denominamos la triple crisis planetaria. Cambio climático, contaminación, pérdida de la biodiversidad. Cambio climático que está instalado ya a través de distintas visiones sobre todo del mundo científico nos han dado cuenta sobre cómo esto se ha instalado en el común vivir digamos de todos y todos en el planeta. Puede ser cuestionado respecto de cuáles son sus orígenes pero que el cambio climático existe existe. Por tanto nos hemos como país debido enfrentar esta situación a través de muchos instrumentos tenemos una ley de cambio climático etcétera pero obviamente un desafío grande respecto a lo que acontece con las situaciones de escasez hídrica con las situaciones de eventos cierto en poco en poco tiempo en pocos lapsos cierto y bueno hay que decir la subida del mar en las costas horas de calor etcétera contaminación contaminación en distintas matrices del mundo ambiental cierto estamos hablando de contaminación atmosférica en el centro sur de nuestro país bastante fuerte contaminación de nuestros mares de las aguas del suelo pérdida de diversidad como puede ser significar la pérdida de nuestra flora de nuestra fauna en el mundo se extinguen de forma diaria especies cierto y cuando se extingue una especie se extingue para siempre por tanto son crisis que obviamente algunos dirán y con con mucha razón muchas de todas estas crisis provocadas por el ser humano el cómo hemos planteado el desarrollo como planeta y obviamente la afectación al medio al cual vivimos todo esto plantea grandes desafíos locales y creemos que el acuerdo escasú se va a constituir en una herramienta para avanzar y de manera más adecuada para enfrentar estos importantes desafíos planetarios no es una varita mágica que nos va a solucionar el cambio climático ni la contaminación ni la pérdida de la diversidad pero ciertamente va a significar una herramienta que nos va a apoyar a enfrentar como digo de mejor forma estas crisis en las cuales nos presentamos por tanto el acuerdo escasú los principales beneficiarios somos nosotros y principalmente con gran énfasis las generaciones que vienen las futuras nuestros jóvenes los hijos de nuestros hijos quienes están heredando el planeta que estamos dejando todo lo que dejamos de hacer o lo que hacemos al planeta obviamente son los herederos el acuerdo escasú tiene una historia larga no voy a entrar en ese detalle más bien quiero enfocarme con los aspectos que son fundamentales primero esto aborda tres derechos de acceso les hablaba la justicia la participación en el acceso a la información ambiental fíjense que esos derechos de acceso se consagraron por primera vez en un acuerdo internacional en una cumbre internacional que fue desarrollada en Río el año 1992 o sea estamos hablando de una cantidad de décadas atrás cuando se consagra principalmente estos tres derechos de acceso y en un párrafo que se denominaba principio 10 del acuerdo de Río donde desarrollaba justamente estos tres derechos sin embargo es un párrafo es una mención la importancia de él pero no lo desarrolla de manera profunda ni cómo debiera abocarse cada uno de estos derechos de acceso así es que a lo largo de los años de distintas cumbres se tomó la definición de darle cuerpo a estos principios y a estos derechos constituyendo un instrumento iniciando el proceso de elaboración de un instrumento de escala internacional para América Latina y el Caribe estos derechos derechos de acceso en otros países como en Europa están desarrollados existen ellos tienen instrumentos pero se tomó la definición de no sumarnos a esos tratados internacionales que están los países principalmente en Europa sino más bien realizar un instrumento a la medida de América Latina con la problemática y el contexto que entendemos que es muy distinto al contexto socioambiental de Europa así es que se tomó esa definición en distintas cumbres hacia adelante su inicio de conversaciones y negociaciones entre los países parte ya del 2012 y Chile fue uno de los países que impulsó el desarrollo de este acuerdo e incluso presidió junto a Costa Rica digamos el proceso de negociación para llegar a este acuerdo son 33 países de América Latina que son parte y podrían suscribirlo pero a la fecha 24 han establecido esta voluntad de incorporarse pero solo 15 han desarrollado todo el proceso administrativo por así decirlo para que sea parte estado parte de este acuerdo los 15 países ahí están mencionados entre ellos Chile y recién el año pasado somos estado parte de este acuerdo podría haber sido justamente al inicio del gobierno anterior sin embargo se tomó la definición en la administración del presidente Piñera de no suscribir el acuerdo a pesar de las presiones de la ciudadanía y del mundo de las organizaciones no ambientales ambientales principalmente hubo mucha presión sin embargo se siguió en la idea y se plantearon en aquellos tiempos las razones pero finalmente eso no se firmó por tanto hubo voluntad en esta administración en la del presidente Boric y siendo el primer proyecto de ley que firma el 18 de marzo del 2022 para iniciar luego su tramitación en el congreso donde fue aprobado y ya a contar del 11 de septiembre por naciones unidad lo declara como estado parte pleno en este acuerdo a nivel internacional esa es la historia resumida de lo que es este acuerdo así que vamos próximamente en septiembre vamos a hacer ya a cumplir un año en que chile es estado parte cuáles son los principales objetivos ya lo he ido mencionando y lo voy a seguir mencionando para que quede absolutamente claro cuáles son los grandes pilares que aborda este acuerdo de escasor y cuáles son sus alcances y sus objetivos que lo que busca respecto del pilar de acceso a la información ambiental es justamente elevar los estándares tanto de la generación de información ambiental como de la entrega de la información ambiental a distintos actores a la ciudadanía en general al público eso es lo que busca el acuerdo así también busca mejorar el acceso a la justicia ambiental una justicia que para muchos es algo que está quizás más alejada más alejada que otros ahí se plantean ciertas barreras por tanto busca este acuerdo de ir rompiendo esas barreras y acercando mucho más a la ciudadanía a la justicia ambiental insta también a que Chile tenga mayor y no solo mayor mejor participación pública pero estamos hablando de una participación pública en la toma de decisiones ambientales no es la participación cuando nos reunimos para hacer una acción de limpieza de una playa para hacer una forestación para un proyecto específico sino más bien cuando hablamos de participación pública cuando se trata de participar incidir en la toma de decisiones por tanto ya vamos a hablar de este pilar interesante de quiénes son los que están tomando las decisiones y de qué manera nosotros los ciudadanos podemos estar incidiendo en esas tomas de decisiones que son ambientales por tanto afectan me afectan a mí afectan a todos y el otro pilar fundamental ya lo escuchaban ustedes en el video también es busca proteger a defensoras y defensores de derechos humanos en materia ambiental tema muy sensible este este es el primer acuerdo en el mundo que busca justamente proteger a defensores y defensores de derechos humanos en materia ambiental por tanto un desafío mayúsculo el que tenemos como región considerando que tenemos las más altas tasas de asesinatos de muertes por esta razón activistas personas que han defendido distintas causas ambientales y pueden estar haber sido asesinadas o eventualmente otra cantidad importante de personas que han sido amenazadas amenazadas intimidadas cierto para poder no seguir con su esfuerzo y causa de protección así que el desafío de Escazú es buscar cierto esa mejor protección a estas personas defensoras y defensores de derechos humanos en materia ambiental así que ya vamos también a hablar de cada uno de estos aspectos para ir profundizando lo que hay en cada uno de los pilares esta es la estructura del acuerdo tiene una primera parte que trata sobre preámbulo objetivo definición y principio está diseñado a partir de artículos y los pilares también ustedes pueden conocer ya les vamos a compartir a través del chat el acceso directo al acuerdo Escazú de tal manera que lo puedan bajar lo puedan leer puedan profundizar respecto de este importante acuerdo así es que ahí va a aparecer por allí nuestra colega Fernanda Araya que está en el chat para poder compartirles este acuerdo qué es lo que van a ver ahí que en esta estructura de artículos 5 y 6 habla sobre el acceso a la información el artículo 7 sobre la participación en los procesos de toma de decisiones ambientales el artículo 8 sobre el acceso a la justicia el artículo 9 se refiere a defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y hay un quinto pilar que no lo mencionaba pero no por eso menos importante pero que está referido principalmente a fortalecimiento de capacidades y cooperación son los artículos 10 y 11 eso apunta principalmente por términos muy generales a establecer mecanismos para que entre los países pueda haber instancias de fortalecimiento de capacidades sabemos que hay países que tienen un mayor desarrollo respecto de cómo enfrentan por ejemplo en su legislación a defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y Chile que está más retrasado en aquella materia por tanto es importante tener esa cooperación internacional para poder fortalecer en base a experiencia de otros países que tienen más tiempo así nosotros que podríamos tener un mayor avance en materia de acceso a la información respecto de otros países por ejemplo nosotros tenemos una ley de acceso a la información pública que otros países no cuentan todavía y tiene mucha vinculación con esto este pilar del acuerdo Escazú por tanto podríamos también transmitir nuestra experiencia a otros países integrantes del acuerdo y qué decir también con lo que lo relevante de ir instalando capacidades en los propios países sabemos que estos son temas que tienen que ir trabajando desde instancias muy pequeñas en materia de formación educación pero también a los que están tomando decisiones a los funcionarios públicos al sector privado a la sociedad civil cada vez más instalando capacidades para mejor trabajar con estos pilares y los objetivos que plantea este acuerdo así que esta es la estructura general del acuerdo de Escazú definiciones estas son las que plantea hablábamos derechos de acceso bueno los derechos de acceso a la información participación y justicia a eso se refiere cuando hablamos de derechos de acceso autoridad competente estamos refiriéndonos a órganos organismos o entidades independientes o autónomas que conforman el Estado así que es bastante amplio respecto de la autoridad que puede ser competente respecto de algunas materias que tratan de acuerdo la información ambiental uno de los pilares fundamentales hay una definición que dice cualquier información escrita, visual, sonora, electrónica o registrada en cualquier otro formato relativa al medio ambiente y sus elementos y a los recursos naturales incluyendo riesgos naturales o efectos sobre la salud y protección ambiental quería yo leer esto porque obviamente es interesante que estamos hablando no es cualquier información ambiental estamos hablando de información que tiene distintos formatos y hay una información que está ahí en negrita que es muy relevante y que pone sobre la mesa con mucha fuerza el acuerdo que tiene que ver con incluso el principio 10 que yo les mencionaba ya desde el año 92 que habla sobre este tema del derecho que tiene el ciudadano de conocer materias ambientales incluso aquellas que pueden afectar su salud por ejemplo calidad del aire si estoy cerca de un sitio que está contaminado etcétera si hay información que es pública esa información tiene que ser conocida o difundida o disponible para la ciudad así es que pública como un concepto amplio esto quizás resuena más cuando hablamos en nuestro país sobre ciudadanos hablamos de participación ciudadana pero en el ámbito internacional y este acuerdo habla de participación pública en el sentido más amplio porque a veces ciudadanos se limita lo diría un abogado a estos derechos que están consagrados en la constitución que tienen que ver con que el derecho a voto ciertas prerrogativas ciudadanas y que tienen que ver con tener ciertas características para poder ejercer ese derecho ¿cierto? un niño de 14 años por ejemplo no tiene derecho a voto por tanto en el chito de rigor no es ciudadano entonces esto dice no público general cualquiera persona natural jurídica asociación organización o grupo constituido por esas personas que son nacionales o que están sujetos a la jurisdicción nacional del estado así que amplio sentido amplio y personas vulnerables esta es la última definición tiene que ver con aquellas personas grupos que se encuentran especialmente dificultadas para ejercer con plenitud el derecho de acceso reconocido en presente acuerdo es decir cualquier persona que tenga dificultad para acceder a la información ambiental que puede ser por ejemplo personas o grupos en situación de discapacidad obviamente entendemos que son personas vulnerables o personas que a lo mejor están aisladas en un territorio y obviamente están confinadas nuestros países largos y tiene costa tiene cordillera tiene desierto tenemos localidades que están muy lejanas y a lo mejor obviamente también pueden ser personas vulnerables en la medida que les dificulta el acceso personas vulnerables podrían decir también son estos territorios donde tenemos complejidades muy digamos situaciones muy complejas desde el punto de vista socioambiental puchuncabí quintero colonel huasco son territorios que reconocemos que hay una concentración de industria que hay afectaciones por tanto la justicia ambiental quizá ahí está está más debilitada y eventualmente podría constituir también personas vulnerables así que pero en el sentido amplio hay que entenderlo en términos de la dificultad para ejercer los derechos de acceso ahora vamos a ir en yo no voy a ir solo a manera de entender qué es lo que hay adentro de cada pilar o si no me podría extender mucho es decir podríamos estar todo un día hablando solo el primer pilar y más de un día y podríamos hacer una clase completa sobre el segundo pilar de participación y podemos estar mucho más así que nuestra pretensión es que al menos ustedes sepan qué es lo que hay adentro ¿de acuerdo? y quizás tomar solo algunos ejemplos para que entiendan ustedes cuál es el alcance que tiene respecto de cada uno de los pilares así que esa es la pretensión porque luego queremos generar un espacio en este segundo bloque digamos de este webinar un espacio para poder dialogar con ustedes y ver las dificultades que hay para poder acceder a estos pilares y también con ello ir identificando qué medidas como Estado debiéramos desarrollar también para poder derribar esas dificultades o esas brechas entonces acceso a la información ambiental el acuerdo habla sobre la accesibilidad a la información hacia los temas de negación de la información hacia temas de condiciones que son aplicables para la entrega de la información sobre mecanismos de revisión independiente y también hay uno que tiene que ver con generación y divulgación de información ambiental esos son los ámbitos que tocan cuando hablamos de accesibilidad es garantizar el acceso a la información que está en poder control o custodia del Estado hay un énfasis principal muy claro respecto a la información que está en custodia en control o poder del Estado esa información es pública y debe estar disponibilizada sin necesidad de mencionar interés o motivo cierto para el efecto de decir oiga ¿me pueden checar este estudio que se elaboró desde la Seremia de Salud respecto a morbilidad en territorios donde hay y también la chica y usted ¿quién es? ¿para qué lo quiere? ¿y qué va a hacer con él? No eso ya no ocurre hace muchas décadas atrás era un tema y si está ocurriendo debemos inmediatamente denunciarlo la información sobre todo por nuestra ley de acceso a la información pública usted no tiene ni siquiera tiene que identificarse digamos en términos de decir bueno yo soy tal persona por eso la quiero o voy a hacer un estudio voy a difundir no entonces garantizar el acceso a la información es clave y lo promueve el acuerdo cuando se habla de denegar información que tiene el Estado tienen que ser casos excepcionales y también tienen que comunicar las razones por qué se está denegando son casos muy específicos y no es cualquier denegación por tanto está tipificado y no tiene que estar claramente comunicado también las razones por cuando se denega por ejemplo hay unas razones que tienen que ver con seguridad del Estado hay información que a lo mejor puede estar clasificada como una información delicada y eventualmente podría ser catalogada como una información que se tiene que denegar pero hay que dar esas razones y tienen que estar tipificados de manera legal no porque a mí se me ocurrió algún órgano se le ocurrió condiciones aplicables para entregar información se refiere a formato que se requiere si yo tengo la información en un formato por ejemplo con bases de datos con planillas Excel donde tengo mucha información respecto de parámetros de algún componente ambiental lo que sea si usted me lo pide y yo lo tengo me lo pide en formato Excel porque usted lo quiere trabajar lo quiere hacer un estudio quiere trabajar con los datos entonces se lo tengo que dar en ese mismo formato y no en un PDF cerrado que yo no puedo trabajar nada es decir solo puedo ver y no puedo trabajar a eso se refiere con formato si lo tengo grabado la información en formato sonoro video ahí está si no lo tengo no no estoy obligado a generar ese formato pero si lo tengo sí plazos razonables clave derivación que no haya derivación de 30 si yo no tengo la información digo yo no la tengo pero la tiene tal persona yo hago la derivación y no tengo que estar a usted diciéndole vaya para allá y después va para allá usted a pedirle información y le dicen vaya para este otro lado eso que era muy recurrente se ha ido ya reduciendo con la ley de transparencia la ley principalmente de acceso a la información pública pero si todavía ocurren esas situaciones tenemos que denunciar y tratar de no alcanzar bueno este acuerdo entonces busca que estas cosas tengan estos estándares en materia de acceso a la información mecanismo de revisión independiente en el caso de Chile tenemos el consejo para la transparencia que establece mecanismos independientes a los órganos del estado de la manera que también ellos supervigilan de que nosotros como órganos del estado ministerio de ambientes el servicio de educación ambiental el ministerio de salud el ministerio de la pública los que tengan información ambiental cierto cualquier información pública ellos tienen cierto la prerogativa de establecer mecanismos para poder exigirla y se entregue y esta tiene que ver con la generación y divulgación de información ambiental que es lo que le dice al estado a los órganos del estado para que oiga usted la información ambiental que tiene por favor que sea sistemática que sea una información que se disponga proactivamente que se entregue de manera oportuna que sea regular que sea accesible que sea comprensible no en chino digamos mandarín actualizada descentralizada bueno te pone una serie de condiciones por ejemplo que sean los idiomas usados en el país si yo tengo tenemos pueblos originarios cierto en Rapanui estamos traduciendo en Escuardo Escazú en Rapanui también Mapudungún y obviamente la idea es ir avanzando también si vemos presencia de ciertos de otros idiomas en el caso de nuestro país pueblo originario hacer Escazú nos dice oiga genere y divulga información en idiomas usados en el país por canales de comunicación adecuados informes periódicos etcétera pone condiciones pero al estado como queremos que esta información ambiental se entregue y por aquí en materia de privados hay una promoción de acceso a la información ambiental de entidades privadas aquí lo que hace el acuerdo es decir promover ojalá los informes de sostenibilidad de las empresas y todo lo que hace en materia ambiental el quehacer ambiental del mundo privado también pueda disponibilizarse no está como condición obligada pero sí de promoción bien aquí entonces lo que nos va a interesar después en el trabajo cuando estemos en el diálogo más conversar es saber cuál es la información ambiental que tiene interés ustedes en Magallanes existen dificultades para acceder a esta información ambiental esto se ve muy bonito letra súper bonito lo que dice pero en realidad esto no se cumple por esto tenemos que buscar porque podemos tener legislación reglamentación etcétera pero a lo mejor eso es que será ajuste a lo mejor hay que mejorar aun cuando tengamos legislación no significa que está todo funcionando bien así es que tenemos que ir en busca de las dificultades las barreras las brechas respecto de acceder a la información ambiental que es el pilar primero del acuerdo escaso para poder como les comentaba identificar medidas que pudieran enfrentar estas dificultades en materia del pilar 2 se plantean una serie de estándares respecto de cómo se quiere que la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales se desarrolle en el país recuerden cuando hablamos de participación pública estamos hablando de principalmente la participación de la ciudadanía de los actores de la sociedad en este caso de nuestro país participa incide en la toma de decisiones que se están tomando en materia ambiental queremos que esta participación sea abierta inclusiva eso es lo que promueve que los proyectos y actividades haciendo pública información relevante sobre los impactos ambientales eso por ejemplo en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental en los instrumentos de ordenamiento territorial políticas planes programas normas y reglamentos instrumentos de ordenamiento territorial son claves porque son los que mandatan dónde se puede hacer actividad económica en qué territorio y en qué parte no por tanto entendemos que muchos a veces de los temas ambientales tienen que ver por una mala planificación del territorio así que es un tema relevante desde etapas iniciales por eso estamos haciendo esto también nosotros denominamos participación temprana del acuerdo del Cazú porque todo lo que hacemos en materia ambiental pero no solo del acuerdo del Cazú las normas ambientales un plan de descontaminación incluso en los proyectos de CELIA etcétera todo lo que es materia ambiental o de otros servicios públicos normativa regulación la verdad que promueve efectivamente que haya participación de etapas muy iniciales no cuando la decisión ya está muy avanzada o ya sea difícil ir adaptando que incluya la oportunidad de presentar observaciones por parte de la ciudadanía que la información sea oportuna que contemple difusión de las decisiones una vez que se han tomado es decir ya se tomó la decisión se difunda cuál es el resultado del proceso participativo que considere características sociales económicas cultural y geográficas y de género del público que queremos que participe bueno estos son los estándares que establece escasur en materia de participación ya así es que aquí lo que nos importa es ir viendo cuáles son los espacios de toma de decisiones ambientales no todo el mundo conoce entonces a lo mejor hay que partir del principio escasur habla de participación en los procesos de toma de decisiones pero la ciudadanía no sabe dónde se están tomando las decisiones así que quizá una medida esa es una dificultad y quizá la medida es hacer mucha educación respecto a dónde se están tomando decisiones ambientales en qué espacios se toma en un municipio cuando se define por ejemplo una ordenanza municipal ambiental en el espacio local la decisión se puede tomar en la región cuando se adopta por ejemplo un plan de acción regional de cambio climático se puede tomar en nivel nacional cuando se elabora una norma ambiental etcétera la verdad que son distintos espacios niveles donde se están tomando decisiones o en el congreso a veces se toman muchas decisiones también en el congreso en el parlamento cuando se establece una ley que promueve o define algún aspecto ambiental así que hay que conocer los espacios donde se toman las decisiones para poder tomar incidencia pero queremos conversar con ustedes respecto a estas dificultades y también identificando qué medidas poder desarrollar para establecer mejor participación ¿ya? bien respecto a la pilar de la justicia en asuntos ambientales aquí lo relevante es garantías del debido proceso ¿cierto? asegurar que existan instancias judiciales administrativas para impugnar recurrir en cuanto al fondo cuando existe algún problema de este corte así es que estamos hablando de los tribunales ambientales estamos hablando del acceso por ejemplo de las medidas de reclamación ante o de un reclamo de un incumplimiento de una de una resolución de calificación ambiental de un proyecto de un incumplimiento etcétera la verdad que ahí podríamos estar hablando de las competencias que puede tener la superintendencia de medio ambiente como le decían los tribunales eventualmente de otros órganos del estado que forman parte del sistema judicial de nuestro país la justicia es un tema muy sensible entendemos que eventualmente hay ciertas barreras para poder acceder y lo que busca Cazú es que esas barreras se vayan limitando y derribando ya considerar los órganos que son competentes especializados en esta materia materia de justicia que existan procedimientos efectivos oportunos públicos transparentes imparciales sin costos son todos temas claves yo para acceder tengo que meter a un abogado chuta ya hay una barrera hay que ponerle plata entonces de esto apunta Cazú que esto no vaya limitando y derribando esas barreras bien mecanismos de ejecución y cumplimiento oportuno de las decisiones judiciales es decir una vez que se adopta una decisión judicial se cumplan que haya mecanismos de reparación por ejemplo si ya se ya ya no se no hubo una prevención para que se desarrollara algo y finalmente tenemos un problema bueno la justicia ambiental también tiene hace referencia a estos mecanismos de reparación establecimientos medios mecanismos para reducir o eliminar barreras de divulgación de los derechos de acceso lo que yo recién comentaba proveer mecanismos alternativos de resolución de controversia también es un materia preventiva a veces nos tenemos que esperar que se desate el conflicto entre una de una entidad privada o a veces el propio estado con la ciudadanía que se ve afectada por alguna situación ambiental entonces sentarlos a la mesa discutir resolver en conjunto con diálogo consenso buscar también este acuerdo en un sentido más amplio también ir avanzando hacia resolución de controversias de manera anticipada ¿qué instituciones reconocemos tan vinculadas a la justicia? son preguntas que nos interesa ver con ustedes las dificultades que hay para acceder a la justicia y qué medidas también siempre podemos ir implementando desarrollando medidas que pueden ser medidas de corte legislativo ya les comentaba podemos entender que a lo mejor la legislación es insuficiente o hay que mejorarla si es que hay o hay que crearla si no hay también medidas administrativas a lo mejor pasan no por temas legales sino más bien pasan por tener un funcionamiento distinto en un servicio etcétera y finalmente el pilar cuarto que tiene que ver con defensoras y defensores de derechos humanos y asuntos ambientales aquí hay una vez un CEPAL que ha estado apoyando el trabajo de implementación como secretaría técnica en este acuerdo nos plantea en una guía de implementación que tiene CEPAL respecto a este acuerdo que las personas se entiende que pueden asumir pueden ser personas o grupos que defienden el medio ambiente pero lo pueden hacer de forma frecuente o sistemática temporal o esporádica a título personal o a título profesional lo pueden hacer a través de organizaciones o grupos formales o informales sin necesidad que cuente con un reconocimiento legal de que yo soy un defensor sin necesidad de que se autodidifique como tal ¿cierto? y a través de medios específicos perdón pacíficos es decir hay ciertas condiciones que dicen oye esto es bien amplio cualquiera puede ser un defensor no tiene una chapa y eventualmente yo que soy vecino y estoy preocupado de un sitio que está siendo deteriorado y yo sé que tiene un valor en biodiversidad y yo quiero proteger ese sitio y resulta que eventualmente por esa circunstancia de poner en valor de ir a la radio de ir a las autoridades de ir buscando formas para proteger ese sitio de repente me veo amenazado me veo aparece algo ahí como que haya y uno dice ¿qué pasó aquí? y uno empieza a ver que hay ciertas pugnas y eventualmente yo me puedo ver intimidado respecto de mi rol así es que puede ser circunstancial como hizo o puede ser algo más permanente hay varias características que he mencionado que es lo que busca este pilar garantizar un entorno seguro y propicio para defensores que eso quiere decir sin discriminación sin amenazas sin restricciones y inseguridad que se desarrolle su trabajo siempre con estas condiciones de esta forma por tanto tenemos que generar esos espacios seguros y propicios ¿qué medidas vamos a hacer? eso es lo que queremos conversar con usted tomar medidas adecuadas y efectivas para reconocer proteger y promover todos los derechos de defensores es clave reconocer a veces tienen una chapa de que son terroristas ¿cierto? ambientales porque defienden de manera pacífica ponen los temas no hay que valorar y el acuerdo dice es claro hay que reconocer proteger y promover el derecho que tienen los defensores y por último tomar medidas apropiadas efectivas y oportunas para prevenir investigar y sancionar si es que ya se dio concretamente una afectación a la integridad de las personas defensoras también existe un sistema que los proteja eso es lo que busca este acuerdo así es que las preguntas allí nos interesa es buscar estos entornos seguros y propicios para evitar que ocurra aquello tenemos algunas ideas y tenemos ejemplos pero queremos también discutir y que podría contribuir también para estos entornos y algunas otras materias que tienen que ver con la protección propiamente y ya rápidamente tengo un par de láminas solo para contarles que el plan de implementación participativa de Escazú en lo que estamos hoy día abocados hemos definido etapas hoy día estamos en esta etapa que denominamos participación temprana queremos luego de esta participación temprana que la hemos dado como cierre el 12 de agosto queremos desarrollar estas medidas que van a estar contenidas que no van a ser solo medidas para el Ministerio de Ambiente sino para esperamos que haya medidas allí relativas a implementarlas por parte del servicio de nuestra institucional ambiental la superintendencia de medio ambiente el servicio quizás medidas que tengan que ver con temas de justicia ambiental por tanto el Ministerio de Justicia tendrá allí que decir y otro servicio competente en esta materia así que tenemos que elaborar hacer un esfuerzo de elaborar conjunto esta propuesta que después queremos que vaya a etapa de consulta pública queremos que ya va a ir para octubre noviembre esta etapa de consulta pública para poder también recoger pero en base ya a una propuesta definida así que en eso estamos y esa es la etapa de tal manera que el próximo año primer trimestre el próximo año queremos contar con este plan la información disponible por favor accedan ahí están los links lo vamos a compartir también por el chat para que ustedes puedan acceder directamente a la página del Ministerio de Medio Ambiente donde tenemos toda la información concentrada al acuerdo tenemos ahí un expediente donde están inclusive estas presentaciones van a estar ahí disponibles y bueno también hoy día invitarlos a un buzón virtual que está hasta el 12 de agosto habilitado donde hay una encuesta que ustedes pueden pueden identificarse o no identificarse pero la idea es que puedan acceder y pueden opinar de lo que ustedes estiman de cualquiera de los pilares que yo les he mencionado cualquiera y pueden también incluso enviarnos información a través de este buzón ok así que en esto estamos hoy día en la plataforma de este buzón virtual de este buzón